Delanay, 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 delanay Si largo modo va para un momento, va para si zas, un monte quiere andar Da esa zona esposa alta dia a mirare, esa de estelas a eso haber momento Delanay, 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 delanay Del anonoi, el odio que rescontara a quien ta quinto, que no desiso solo en meses en mare, ma no me bastan solo y ahora si espanto, provo a mirare todo con este encanto. Del anonoi, 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 del anonoi. Si veda mia, del anonoi, 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 del anon Delaradoy, 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 delaradoy Y el bello soy yo, bello es amorata Andamos a faque, sorfizos que flore No lo queríamos, a los doctores Aterucaba, le eres más muy alta Delaradoy, delaradoy, delaradoy Delaradoy, delaradoy, delaradoy Delaradoy, delaradoy Y el mujer mea, es siempre inquieta Que no queres, te lo que la tocare Mas si me pongo a la yoquilare Mi gueta a esa mano, a esa bragueta Delaradoy, delaradoy Delaradoy, delaradoy Delaradoy, delaradoy Delaradoy, delaradoy Delaradoy, delaradoy Y el mujer mea, que han entrado a misa Ya 있으bde, esto el mujer es la que se puede De la anoche, está жизни Ya se sienten, esto se ha mu 남자 MásPl Guetan Delaradoy, delaradoy 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 ¡Gracias!